Música Aunque lo intentes tú jamás vas a olvidar Porque me llevas en el alma y en el cuerpo Tú me desprecias nada más porque soy pobre Y a ti te puede más el peso de los pesos Me cambiaste por amor a los billetes Que te aproveche buena suerte muy tu vida Nomás te digo que aunque le hagas como le hagas Si me entrega totalmente no se olvida Música Podrás tener lo que quieras Con tu nuevo cariñito Pero yo sé que por dentro Extrañas nuestros vecinos Podrás tener lo que quieras Hasta un castillo enterito Pero yo sé que por dentro Extrañas mi jajalito Porque el amor de los pobres Es el amor más bonito Me cambiaste por amor a los billetes Que te aproveche buena suerte y muy tu vida No más te digo que aunque le hagas como le hagas Primera entrega totalmente no se olvida Música Podrás tener lo que quieras Con tu nuevo cariñito Pero yo sé que por dentro Extrañas nuestros vecinos Podrás tener lo que quieras Hasta un castillo enterito Pero yo sé que por dentro Extrañas mi jajalito Porque el amor de los pobres Es el amor más bonito Música